¡Se duele a bailar y ser! 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 Aquí. Aquí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aleza, mi más! ¡Tres! ¡Tres! ¡Mamá! 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 ¡Aquí está el servillazo! 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 El bello nombre de sangre Y aquí te tengo estas tres canciones Pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes yo ya me voy Que no son recuerdos que yo me voy Pa' que las cantes yo ya 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 me voy